Y si es feliz que estamos sola, la, la, la es un comita y lo que nosotros decimos, un tiempo en el que Dios se manifiesta, en el que Dios habla, en el que también escucha, y en el que Dios nos mueve. Y con la invitación es a estar en una escucha atenta y amorosa al Espíritu, como que queríamos hoy en la oración de la mañana. En la escucha atenta también, pues en la congregación, yo creo que ustedes traen muchas voces en el corazón, muchas palabras, muchas esperanzas que han depositado en ustedes también sus hermanos y sus comunidades. Tal vez a ustedes les han dicho, ¿eh? ¿Qué va a ser el capítulo? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿O promover esto? A lo mejor no, pero algunos tal vez sí. Pero también se escucha de la congregación en general, se escucha de la realidad, un tiempo también, pues para vivir en espíritu de discernimiento.